¡Muy buenos días, amados hermanos! ¡Que saludamos en el amor de Dios! Ya hemos alabado al Señor, ahora vamos a ir rápidamente a la Palabra de Dios. Vamos a entrar a un tema, hermanos, el título tiene Permaneciendo en Cristo. Es muy importante, hermanos, que la Iglesia en estos tiempos empiece a permanecer en Cristo. Se ha estado llevando un tema estos días acerca del arrebato y el rapto de la Iglesia. O sea, ¿qué tipo de Iglesia se va a ir en el momento del rapto o el arrebato de la Iglesia? O sea, ese tipo de Iglesia que se va a ir en ese suceso glorioso o en ese acontecimiento glorioso de parte del Señor Jesucristo, va a ser la Iglesia permanente. Una Iglesia que permanece en Cristo. Una Iglesia que está viviendo en obediencia. Una Iglesia que está viviendo la doctrina de Cristo. Una Iglesia que está amando a su hermano. Una Iglesia que está, hermanos, viviendo conforme a la voluntad y al propósito de Cristo en esta tierra. Amén. Vamos a ver ese tema, hermanos, en esta mañana. Antes de entrar al tema, vamos a pedir la dirección de Dios. Amén. Por favor, nos ponemos en pie en reverencia y vamos a... Gracias, amado Padre. Amén, amén, amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Tomen su lugar. El tema de esta mañana es... Permaneciendo en Cristo. Amén, ¿estamos? Vamos a ver este tema de permaneciendo en Cristo. Escuchen la introducción al tema, hermanos. Y presten atención a lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. A lo que el Señor quiere enseñarnos a través de su palabra, de qué manera nosotros vamos a permanecer en Él. Vamos a ver los puntos que un cristiano tiene que ver y aplicar a su vida para poder permanecer en Él. Y para el momento que el Señor venga en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia que verdaderamente está permaneciendo en Él, pueda irse en ese evento glorioso con nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Cuánto quiere irse con el Señor? Amén. ¿Está seguro? Amén. Para eso hay que permanecer en Cristo. Cuando yo permanezca en Él, y yo cuando venga me encuentre permaneciendo en Él, de hecho, que yo me voy a ir a la boda del cordero con Él. Aleluya, 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 aleluya. Pero cabe la casualidad, se puede decir, que cuando el Señor venga por su iglesia, hermanos, miles y miles de cristianos se van a quedar. Miles y miles de pastores con su iglesia completa se van a quedar en ese evento glorioso. ¿Por qué? Porque no están permaneciendo en Cristo. No están permaneciendo como la palabra de Dios manda que se viva en esta tierra. Y es triste y lamentable que en estos últimos tiempos, miles y miles de cristianos se están yendo al infierno. ¿Por qué? Porque no están permaneciendo bajo la palabra de Dios y no están viviendo bajo la voluntad y el propósito del Señor Jesucristo. No es garantía que el día que el Señor venga, yo tenga 15, 20 años de cristiano, sea líder 15, 20 años y cuando el Señor venga, yo me quiegue. No es garantía, hermanos, que yo tenga 15 años de cristiano para yo poder vivir con el Señor. ¿Estamos aquí, iglesia? No es garantía que yo tenga 30, 40 años de cristiano para yo irme con él. ¿Sabes cuál es la garantía? Que yo tengo que permanecer en él bajo obediencia a su palabra. Y cuando uno vive bajo obediencia a su palabra, uno va a vivir la palabra. Dice la palabra el Señor que no tan solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores de su palabra. Hoy en estos tiempos la iglesia está llena de gente oidora y no gente que vive la palabra. Dios está cansado de oidores. Dios está buscando gente que viva su palabra. ¿Estamos, iglesia de Dios? Escuchen la introducción de Permaneciendo en Cristo. Escuchen bien. Y hermanos, déjenme pensar en su casa, en el mejor. Dios, concéntrese en esta mañana, en este día, en la palabra. Y vuelva usted a casa con otra perspectiva. Vuelva usted a casa con otro punto de vista de lo que es verdaderamente el Evangelio de Dios. Vuelva a casa no como ha venido, sino vuelva distinto, con ganas de seguir viviendo bajo el propósito de Dios. ¿Estamos? Preste atención a la palabra. Dice la introducción. Uno de los problemas de la iglesia es la inconstancia de sus miembros. Uno de los problemas de la iglesia es la inconstancia de sus miembros. La Biblia es clara en la necesidad de permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo significa mantener una buena relación con Cristo sobre la base de nuestra obediencia a su palabra. Permanecer en Cristo no es una opción, es un mandamiento de Dios. ¿Entienden esto? Permanecer en Cristo no es una opción, es un mandamiento de Dios. Y que es un mandamiento, es una orden, es un mandato de parte de Dios. Que la iglesia tiene que permanecer en él. El apóstol Juan es quizás el que más habló de permanecer en Cristo. Tanto en su Evangelio como en sus epístolas. Número uno. ¿Cómo podemos permanecer en Cristo? La pregunta número uno, y que de repente usted se está haciendo. ¿Cómo podemos permanecer en Cristo? ¿O de qué manera puedo yo permanecer en Cristo? Punto A. Punto A de cómo poder permanecer en Cristo es llevando una vida de obediencia. Vamos a permanecer en Cristo. La iglesia va a permanecer en Cristo, hermano o hermana, llevando una vida de obediencia. ¿Entienden bien esto? Obediencia. ¿Y qué significa la palabra obediencia? Obediencia significa sumisión. Obediencia significa acatamiento. Obediencia significa dependencia. Cuando yo soy obediente, yo me vuelvo una persona dependiente. Y una persona dependiente es una persona que depende de alguien. Pero cuando yo no soy obediente, yo soy una persona independiente, que no dependo de nadie. Y la iglesia muchas veces está llena de gente independiente, que no quiere depender de nadie, que vive como vive, hace lo que quiere y lo que le viene en gana. Y no quiere depender de la voluntad de Dios. Pero el cristiano, no hace su propia voluntad, no hace su propio capricho, no hace lo que le viene en gana. Si no, el cristiano dependiente empieza a depender de Dios. ¿Estamos iglesia? ¿Y cómo dependo de Dios? ¿Usted sabe quién es el representante de Dios en la iglesia? ¿Quién es? ¿Quién es? Y el cristiano que está dependiendo de Dios es obediente a su pastor. ¡Santo! ¿Cuántos obedecen a su pastor? ¡El iglesia! ¿Están seguros? No me voy a preguntar al doctor. ¿Sabe quién conoce el corazón del hombre? Ni a hombre el pastor lo conoce. Solamente Dios. Si usted está siendo obediente y usted dice amén, el Señor dice amén, si eres obediente. Pero si usted no es obediente y le digo amén, el Señor dirá mentirosa. ¡Aleluya! Dios te cortó. El labio para afuera, el corazón está mal. ¡Santo! ¿Quién podrá engañarle al Señor? No podemos decir amén por decir amén. Bueno, vos decías amén para que los hermanos vengan a mí. Yo prefiero que los hermanos no me miren, sino que Dios me mire, que estoy haciendo las cosas bien. ¡Aleluya! ¿Estamos iglesia de Dios? Entonces estamos viendo, llevando una vida de obediencia. De esa manera, yo estoy permaneciendo en Cristo. Vamos a verlo. Abra su Biblia en el libro de Juan. San Juan capítulo 15, versículo 10. ¿Estábamos iglesia? ¡Aleluya! ¿Usted ha venido a alimentar el alma o a alimentar el buche? ¡Alma! ¿Ah? ¡Alma! Ya, pastor, pancela en la cocina. No vamos a comer. ¡No vamos a comer! ¡Corribo hasta las 6 de la tarde! ¡Amén! ¡Dale la alabanza al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué rápido lo pacto en el reino! ¡Vamos! San Juan capítulo 15, versículo 10. San Juan 15, 10. Escuchete ahí. Pegue la vista. Si guardaréis mis mandamientos, léalo, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice, si guardaréis mis mandamientos, esa palabra guardar, guardar, su sinónimo es obedecer, obedecer, guardar es obedecer. Si yo obedezco la palabra y los mandamientos de Dios, ¿qué dice? Permaneceréis en mi amor. ¿Cuántos obedecen al mandamiento de Dios? ¿Usted sabe cuántos son los mandamientos de Dios? ¿Cuántos son los mandamientos de Dios? ¿Cuántos? ¿Diez? Diez. Eso fue en el Antiguo Testamento. Esos diez mandamientos que lo sabemos de memoria, Dios lo va a resumir en el Nuevo Testamento en dos mandamientos. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mírale, el Señor en el Nuevo Testamento ya no te pide los diez, solamente te pide dos. ¿Sabe qué? Mis hijos son flojos. Ya no lo voy a pedir diez, lo voy a pedir solamente dos. Hermano, y ni esos dos lo cumplimos. Porque si cumplimos esos dos mandamientos, los ocho mandamientos son pan comido. ¿Usted ama a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas? ¿Está seguro? ¿Sabe lo que implica amar a Dios con todo el corazón? ¿Sabe usted lo que implica eso? ¿Sabe lo que implica amar a Dios con toda el alma y con todas sus fuerzas? ¿Sabe lo que implica eso? Amar a Dios con todas sus fuerzas, es amarle a Dios con todo lo que tú posees. Todos tus bienes, toda tu chacra, lo pertenece a Dios. Y si tú verdaderamente amas a Dios con toda tu fuerza, todo eso le pertenece a Dios. Desde ya lo pertenece, pero Dios te ha dado para que tú lo administres. Porque ¿quién te da las fuerzas? ¿Qué le dijo el Señor al pueblo de Israel cuando le sacó de la esplenitud de Egipto? Y cuando Israel entró y tomó posesión de la tierra prometida, donde había unas uvas que parecían manzanas, donde le dio una abundancia, y Israel comenzó a progresar, comenzó a tener en abundancia, salió de ser esclavo y se olvidó de Dios cuando estaba en abundancia. No se acordó que un día fue esclavo. ¿Sabes qué dijo? Dios le va a decir, no digas en tu corazón que tu fuerza y tu poder y tu poder te han dado todas las riquezas. Dios le dice así al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel se llenó de soberbia y se llenó de orgullo cuando ya empezó a tener en abundancia. Pero nunca se acordó que un día fue esclavo y sirviente de Maraón allá en Egipto. Y eso quiere bien claro en la iglesia de Dios que nosotros no debemos de olvidarnos nunca de dónde nos ha sacado Dios. Nunca debes olvidarte que un día fuiste esclavo del diablo allá en el mundo. Tu fuiste esclavo del riso, de la troca. Yo no sé en qué mundo has vivido pero eras esclavo de Satanás y de ahí Dios te libertó para servirle y honrarle y alabarle cada día. ¡Aleluya! Para eso te libertó el Señor y para obedecer a su palabra. Estamos en el bien de iglesia. Dice ahí Si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor llevando una vida de obediencia. Vamos a ver el libro de Proverbios capítulo 3 Proverbios Capítulo 3, versículo 1 Vamos a ver lo que, hermanos es llevar una vida de obediencia. Proverbios capítulo 3 versículo 1 dice así Hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos o sea obedezca mis mandamientos y miren lo que va a suceder o lo que va a acontecer o el resultado de guardar los mandamientos de Dios. Miren lo que dice el versículo 2 porque la altura de días y años de vida y demás te aumentará ¿Cuándo quieren vivir 100 años? ¿Quiénes vivir 100 años? Sea obediente sea obediente ¿Usted cree que Dios le puede aumentar los años o no? Eres el dueño absoluto de todo eres el dueño de la vida si él quiere te mata ahorita y si no, no miren lo que dice el versículo 2 porque la altura de días y de años de vida y demás te aumentará que si tú eres obediente y ya estás tengo una edad avanzada tienes 50, 60 años y como eres obediente estás obedeciendo a la palabra de Dios y todavía quieres vivir Dios viene y te dice bueno, siervo eres sido obediente estás cumpliendo estás apoyando a la obra estás trabajando en el ministerio para ti por tu obediencia 15 años y tomás santo es igual 15 años y tomás ¿cree usted o no? eso hermanos entonces ¿qué hay que ser? ¿cuándo son obedientes? a ver, a ver por aquí las mujeres las esposas ¿son obedientes esposas? por ahí una hermana dice no hay bandín que se va a agarrar con las mujeres es de hermana la Biblia dice mujeres están sujetas a vuestros porque el marido es la cabeza de ¿quién es la cabeza del hogar? a ver las mujeres ¿quién? le dije a las mujeres ¿quién es la cabeza del hogar mamita? ¿y ustedes qué hacen con cabeza? sáquense la cabeza que el marido es la cabeza del hogar y la mujer tiene que obedecer al marido y el marido dice sí hermano siga hablando mi esposa no me obedece obediencia ahora su Biblia en Hebreos capítulo 13 estamos en obediencia acá han dicho que obedecen ¿no? 13 17 Hebreos 13 17 ¿estamos? permanecer en Cristo implica ser obediente Hebreos capítulo 13 versículo 17 dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos vengan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso 3 y 7 obedecer a vuestros pastores ¿cuántos tienen pastor? yo también tengo pastor y lo que mi pastor dice tengo que obedecerlo aunque hay veces pero tengo que obedecerlo pero renegando renegando no pero hay mucho que lo hace renegando obedecer a vuestros pastores eso implica que tenemos que obedecer a nuestros líderes a nuestros líderes tenemos que obedecer a nuestros líderes cada dependencia tiene un líder y tiene que ser obediente a su líder porque es un pastor de ese grupo y aquí al pastor de iglesia se tiene que obedecerlo lo que el pastor dice usted tiene que obedecerlo y de esa manera usted está permaneciendo en Cristo pero hay gente que no le gusta obedecer hay gente que dice no pastor se ha equivocado está mal lo que está haciendo el pastor tú solamente obedece hermano pero así esté mal el pastor tengo que obedecerle tú tienes que obedecerle aquí no dice si el pastor está mal no lo obedece no aquí dice obedece a vuestros pastores si él está mal él va a dar cuenta a Dios si él está caminando mal él va a dar cuenta a Dios pero yo tengo que obedecerlo a él estamos en la iglesia de Dios yo cuando entré en el cuerpo de Diaconado de Lima el que está liderando el cuerpo de Diaconado es un hermano provinciano bien provinciano pero él está liderando y le conmoja y entra a trabajar en liderazgo y el pastor Tomás es el pastor de la iglesia y yo soy el hijo del pastor y entra a trabajar en Diaconado y mi vida de Diaconado cuando ya empecé a trabajar me dice no ni siquiera me llamaron así cuando daba su mano reúne así sube al cuarto piso ya que coñadas y subía al cuarto piso y empezaba el culto y la iglesia empezaba llenándose Barú anda al cuarto piso baja las sillas yo decía en el niño me ha hecho su hijo ahora quiere que lo baje y nosotros somos 22 diáconos sé 32 diáconos ¿por qué arriba o más? y algo me decía obedece arregla y le conmoja de la mano subía al cuarto piso lo podían hacer bajaba ya están ahí acomodando señal a lo que es culpo Barú sube al sillas yo le digo hermano disculpa porque todos los ponemos un rincón y la iglesia se llena de ahí lo más sacamos y lo podamos estar subiendo y bajando sube yo dije disculpe otra palabra yo quería decir nada de Dios dije de mí este Cholito se naba el libro no respeta que soy hijo del pastor Cholito se naba el libro agarré nuevamente a su firma así me tenía loco Barú a la compra pisa hermano cámbiate el ropa de las flores ya hermano limpia la silla todo era Felipe y había otro que ¿por qué Felipe? hermano Dios estaba tratando conmigo yo no me daba cuenta yo estaba venimando yo decía de mí a este Cholito cualquiera conmigo pudiera decir de mí todo Felipe Felipe yo también pisa voy a la iglesia y a limpiar silla todo me ensuciaba sudaba todo sucio hermanos pero el señor estuvo tratando con mi carácter con este marón con su comenzó a pulirme y mire y ese es el varón quien descubrió que había un talento para dedicar un día subo youtube de mujer y me viene el varón si le digo hermano hoy día el único vas a dedicar ¿qué? vas a dedicar no te preocupes el señor va a hacer la obra y se fue a ver subí corrido a la mochila de pató papá le digo ¿qué pasa? usted dice el primer diáfono que predigo no me dice no hay que predigue y justo yo le voy a hacer el patrio no hay que predigue y viene el señor predica predica a pe cobarde y viene mirando y se vive y se vive su visita a pe predica y le está mirando y el corazón de hermano predica en coma a pe más de 200 miembros de 2.000 por la iglesia que le cita mi cordón gracias a Dios lo voy a preparar mi mensaje primera vez agarré mi mensaje bien preparado y subí al púlpito y el pastor fui a la medicina y le llamó a este pastor por el promedio y el pastor le dijo así esta palabra que nunca me voy a dar sal al púlpito y déjate llevar el mejor sitio déjate llevar que yo no entiendes de nuevo déjate llevar el mejor pastor subí al púlpito y justo había preparado un tema del hijo brótico me levantaré y le di a mi padre y le di a mi padre y le di a mi padre pero todo me he dejado con suspensión y justo le di a mi padre y me levantaré en el púlpito y comencé a explicar con una de chaval el señor me tomó y cuando no di cuenta por allá estaban llorando por allá estaban llorando y cuando estaba en el púlpito como quien dice sigue hijo sigue sigue llorando el pastor yo no sabía que hermano que es ministrar nada y el pastor me hacía así como quien dice lleva la oración yo no sabía me hacía así el pastor el pastor al verano decía así cabulado para acá para allá yo en el púlpito se llama la gente llorando la gente hermano vamos a trabajar un momento hermano si yo se publico de una manera sobrenatural ese chulito que me tenía loco me descubrió como predicador y el niño se dio cuenta pucha este niño loco limpiando silla limpiando bancas cargando las flores entonces entendí que había un gran de Dios después ya yo venía más temprano que el diácono que el diácono y yo mismo agarraba mi trapo y comenzaba a limpiar arreglaba todo para que el diácono mayor estoy limpiando deja trapo tú ya no limpias que limpio tú vas a predicar cada palabra oiga que el diácono estaba tratando conmigo cuán importante es la obediencia sentí que el diácono más antiguo siempre dejado después el momento de la otra de nada aleluya obediencia obediencia que el diácono ahora es la biblia del cronómio señor me da el diácono del cronómio estamos dice así el versículo 2 y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán lean usted que dice si oyeres la voz de Jehová tu Dios esa palabra si oyeres si obedecieres la voz de Jehová tu Dios acá vamos a recatar algo lean nuevamente el versículo 2 del teórico que dice y vendrán sobre ti todas estas bendiciones coma 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 dice que van a pedir sobre nosotros todas estas bendiciones hay una coma sigue que dice hay una coma hay una coma que dice ya hay que firmar dice y vendrán sobre ti todas estas bendiciones que es decir hay un montón de bendiciones que van a pedir nosotros dice y te alcanzarán si obedecieres la voz de Jehová tu Dios o sea si obedecieres la voz de Jehová tu Dios dice y te alcanzarán que hay de eso yo que tengo que hacer para alcanzarle a alguien hermano escuche 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 un ratito voy a bajar un ratito voy a bajar yo que tengo que hacer para alcanzarle a alguien tengo que ir tengo que sacarme yo que tengo que hacer para alcanzarle el mal no para alcanzarle que tengo que hacer tengo que caminar o correr ¿cierto? también ahí es y te alcanzarán ¿entiendes? o sea que mira para alcanzar a alguien yo tengo que corretearlo ¿cierto? para alcanzarle ¿estamos entendiendo? la Biblia dice y te alcanzarán estas bendiciones quiere decir que las bendiciones de Dios nos están persiguiendo quiere dar a entender que las bendiciones de Dios nos están por el jefe y me alcanzarán esas bendiciones quiere decir que las bendiciones de Dios están en los detrás Felipe te voy a alcanzar pero no nos alcanza dice y te alcanzarán cuando dicen te alcanzarán te está hablando al tiempo futuro aleluya te está hablando al tiempo futuro para adelante y te alcanzarán pero no te alcanza tal vez tú no me vas a Jorge te va a alcanzar la bendición pero no te alcanza ¿por qué no te alcanza? y te alcanzarán estas bendiciones pero no te alcanza María la bendición te ha quedado por ya y no te alcanza la pregunta es ¿por qué la bendición no nos alcanza? ¿por qué? ¿sabes por qué no nos alcanza la bendición? no ataque y nos corre Dios ataque y nos corre no correría con toda la bendición Dios quiere bendecirlo quiere darnos lo que necesitamos quiere darnos quiere proveernos pero no nos alcanza ¿por qué? ¿sabes por qué? porque no estamos oyendo atentamente la voz de Jehová y al no oír atentamente la voz de Jehová no estamos obedeciendo la palabra no estamos cumpliendo el mandato de Dios y como no estamos obedeciendo no estamos cumpliendo el mandato de Dios nos hemos puesto un obstáculo nos hemos puesto una barrera nos hemos puesto un impedimento que impide que la bendición de Dios nos alcance yo no sé si usted está entendiendo dice y te acarran pero no nos logran alcanzar porque hay una barrera hay un obstáculo y es obstáculo esa barrera se llama desobediencia yo no sé si usted entiende hay algo que está en nuestra espalda como esta como esta pared que impide que la bendición de Dios nos alcance ¿por qué? porque no obedecemos simplemente pero si empieza a obedecer la palabra y empieza a cumplir la palabra usted ve las bendiciones que le va a alcanzar usted ve las bendiciones que le va a alcanzar el pastor decía que ha luchado ha peleado un tiempo pero hoy va cosechando ¿cuánto quiere cosechar? ¿cuánto quiere bendición de Dios? ¿qué tiene que hacer? ¿qué tiene que hacer? ¿usted cree? escuche esto que mi esposa que mi esposa me diga que mi esposa miren ya le digo mi amor lavan mis camisas y plancharon porque voy a viajar vengo mi amor mis camisas no lo he planchado no lo he hecho ¿cómo? no lo he olvidado y les partí y les regaló y le ven y le diga Felipe invítame al podio ¿usted cree que me va a olvidar al podio? le digo a vos que en el pranche le dan mis camisas no lo haces encima viene y le dicen píjate al podio ¿usted cree que me va a olvidar al podio? ¿le meto? tampoco tampoco es un decir horror que le quiero la mano ¿están entendiendo? Dios es así Dios dice obedece mis mandamientos cumple mis mandamientos pero si no cumplimos dejo Señor tráeme a mi esposo Señor tráeme a mi hijo Señor bendíceme que gran Señor ¿no? ¿quieres que le bendiga? ¿quieres que le rega a tu esposo? ¿quieres que cambia a tus hijos? primero cumple mis mandamientos obedece a mi palabra tú obedeces sin que me diga yo lo traigo porque el Señor sabe que no está necesitando ¿estamos en el fin? ¿crees a Dios? ¿entonces qué debemos de ser? obedecer nada más que obedecer ¿qué pasó? yo creo que en el huerto vamos a la desobediencia la desobediencia ¿qué pasó? nosotros sabemos de morio si yo voy a explicar sobre despacio y me entiendo bien la hora corre entonces hermano obediencia y que alcanzarán todas las decisiones ¿quién no quiere que le alcance las decisiones? y lea el versículo 3 lea el versículo 3 lea el versículo 3 bendito serás en la ciudad bendito con el campo bendito el fruto de qué? que sale de un ventre papaya ¿lámenos que salen? hijos bendito a tus hijos hermano pero mi hijo está rogando si mi hija está perdida oye la parada es el tico yo le pego a la parada yo le pego a la parada amén bendito el fruto de tu vientre el fruto de tierra el fruto de chacra de siembra de todo ya comprende que yo no lima bendito el fruto de tu tibra el fruto de tus bestias ¿quién tiene bestias? nadie la cría de tu barra ¿quién tiene vacas? hermano yo no pude estar en una provincia ¿quién tiene vacas? oye hermano no tengo solamente mi esposa su padre es su esposa no duerme no come por la iglesia pero la iglesia me entiende y me comprende eso alabado sea el señor bendito el Cristo de la gloria el pastor muchas veces pasa problemas pasa incontentias mientras la iglesia está durmiendo el pastor está clamando y torando por las orejas el pastor pasa su lucha pero sale que hace la iglesia empieza a levantar el dedo empieza a juzgar y empieza a criticar eso no es lo que digo aleluya eso es el diablo porque al diablo les gusta criticar y les gusta la división pero más Dios les gusta la dignidad y tú tienes que unir y te olvides tienes que unir y te olvides el pastor ¿estamos entendiendo? muchas veces a los pastores le pasan problemas fuertes en el hogar a los hijos los hijos no lo entienden la esposa no lo entiende pero a él alguien que lo entiende las personas de su vida ese señor es el único que puede poner paz en los corazones de los cielos ese señor quien puede poner sus lágrimas de los cielos una de su pastor aunque ese una de su pastor se está uniendo a Dios denle la mancha al señor denle la mancha al señor aleluya 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 preunítese de su pastor acérquese acérquese convence que aloje aconsejle denle una palabra de aliento llévenle una bendición compártela con su pastor y deje de estar mirando los defectos y deje de estar mirando a los hijos porque mañana más tarde aquello que se levanta va a quedar en el ridículo y en la vergüenza yo le digo porque a mi padre vamos a estar levantados lo han criticado que estoy contrabojándose que estoy contrafumando que estoy contra perdido hoy esos criticones están perdidos y esos hijos están predicando la palabra de Dios esos hijos están moviendo el brazo de Dios y esos criticones están en la banca y si me digan un nuevo es por criticones yo no sé que el Señor le está dando a alguien dígale que yo gracias por tu palanca es la palabra de Dios mi hermano es la palabra de Dios vamos a pasar el segundo punto ¿cómo permanezco en Cristo siendo fieles a la doctrina? otro punto de cómo yo permanezco en Cristo es siendo fieles a la doctrina de Dios abre su Biblia primer de Juan primer de Juan capítulo 2 versículo 10 primera de Cristo la de Juan capítulo 2 versículo 24 24 amén 2 versículo 24 del primer versículo de Juan lo tenemos dice así lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también vosotros permaneceréis en el hijo y en el padre lo que habéis oído desde el principio yo estoy escribiendo al apóstol Juan y está diciendo lo que habéis oído desde el principio él oído desde el principio la doctrina de Cristo cuando Cristo lo preparó para los discípulos y él mismo también compartió lo que había oído y aprendido de su maestro por eso dice implica ahí lo que habéis oído desde el principio y la Biblia va a decir paráos en los caminos y preguntar y averiguar por las sendas antiguas es momento y es tiempo que la iglesia vuelva a las sendas antiguas hoy se ha perdido y se ha dejado las sendas antiguas se ha metido en el modernismo se ha metido la libertad se ha metido en la iglesia hoy en la iglesia se va en la perreo se va en la roja se va en la cumbia hoy en la iglesia se va en la discoteca mi hermano que pena que triste usted cree que ese tipo de iglesia cuando venga Dios en el arado se la vení con Dios como con el dedito de los saltarés dándole la vuelta que pena hay iglesias que hasta ponen luces psicodélicas tipo de discoteca se ha perdido las sendas antiguas se ha perdido la sana doctrina hoy más se dan cosas de hombre y no se dan cosas de Dios no se le da lugar al espíritu santo más conocimiento teológico doctrina teológica sabiduría humana y no lo que viene de Dios tenemos que volver a la senda antiva tenemos que volver a la doctrina de Cristo ¿cuál? la que está impartida aquí por los apóstoles de Cristo ¿estamos hermanos? tenemos que volver a nuestras verdaderas raíces tenemos que volver a la identidad cristiana a la verdadera iglesia ¿cuál es la iglesia pentecostal o la iglesia primitiva? tenemos que volver a esa identidad se ha perdido la verdadera identidad como iglesia se ha perdido la verdadera identidad por eso la iglesia se encuentra en el estado en el que estamos en esos tiempos de abonecimiento de apatina de indiferencia de pureza de cansancio de sueño ¿por qué? porque se ha perdido la verdadera identidad como iglesia tenemos que volver a la verdadera identidad como iglesia ¿y cuál es la iglesia primitiva? ¿cómo es la iglesia primitiva? una iglesia unida una iglesia que ya tenía todas las cosas en común una iglesia de un mismo sentir y esa iglesia pues no era de mil, dos mil miembros era de cinco mil, seis mil, diez mil miembros y miren eran de un mismo sentir ahora somos veinte y como perros y gatos ¿saben por qué la iglesia primitiva? era de un mismo sentir porque el control absoluto de la iglesia lo tenía y lo llevaba el espíritu santo pero hoy ¿quién lleva a la iglesia? ¿el espíritu santo o el hombre? quince, veinte gatos en una iglesia y peleando en el espíritu y para no que yo quiero que sea así no mejor me voy no como acá no mejor me voy al movimiento mejor me voy a los inrealistas oye vete a que ya han infiornos pero vete ya no hay que estar aquí ¡Aleluya! 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 el señor trae diez y de oro el señor trae veinte porque la obra fue de hombres sino la obra eres de Dios Jesús que eres de Dios que eres la obra y la obra de Dios no te va a ir con el agua la obra de Dios cada día tiene que ir para arriba para arriba hay poder en Jesús sufre, Dios sufre a Dios no le gusta que sufra pero la iglesia en este tiempo tiene que cumplirse tenemos que vivirnos así como estamos ahorita si hay otro evento todos tienen que ir a un evento se cierran todas las escuelas y todos los concentramos de una iglesia ¡pulidad! no es el primero que va a hacer mi culto y más tarde voy ¡no, no, no, no! si acá hay fiesta todas las escuelas tienen que concentrarse acá y si hay fiesta en Pachinga no sé dónde, no conozco acá muy bien tienen que concentrarse en el Arenal donde haya fiesta en Los Aquiles me voy a Los Aquiles en JJB, me voy a JJB donde está participando el pastor me voy a apoyar al pastor tiene que ser así la unidad ¿estamos iglesias de Dios? unidad y va a ver como la iglesia se va a ir fortaleciendo el líder no solamente es el pastor todos estamos llamados a contribuir para que Enemía pueda reivindicar los muros caídos porque estaban hechas una desgracia él no fue solo él convocó al pueblo y fue con el pueblo y con el pueblo obtuvo la victoria esos muros derribados por ochenta años se le presentaron miles de dificultades obstáculos y un montón de circunstancias zamparactos vía que en la morida de armas se levantaron pero ese varón no fue en él fue en el nombre de Dios y con un grupo de personas lo que no se pudo restaurar en ochenta años este varón lo pudo identificar en cincuenta y dos días lo que no se ha hecho en diez y quince años se le puede hacer en un mes o en un año hija tiene que irse para arriba a pesar de los problemas que puede estar pasando el Señor reina en iglesia y la iglesia cada día tiene que empezar a encaminarse hasta arriba aleluya alábele al Señor mi hermano alábele alábele pero es aquí esta mañana pero es aquí aleluya vamos a pasar a otro punto ¿cómo podemos permanecer en Cristo amando a nuestros hermanos? ¿cuánto aman a sus hermanos? ¿cuántos aman a sus hermanos? de corazón o solamente cuando les conviene o cuando su hermano cobran un cheque o cuando Dios viene en la chacra ¿cuántos aman a sus hermanos? ¿cómo podemos permanecer en Cristo amando a nuestros hermanos? a ver su Biblia ahí mismo 1 Juan 1 Juan el mismo capítulo versículo 10 versículo 10 amén 2 10 el primero de Juan lo tenemos dice el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo 11 pero el que abordece a su hermano está están 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 y tiene la chiebra más allá no vamos a entender porque están en el diablo están en el diablo ¿qué más dice? y andan en chiebra y no saben a dónde van porque las chiebras le han cerrado los ojos voy a hablar voy a hablar voy a hablar el que ama a su hermano permanece en la luz ¿quién es la luz? permaneciendo en Cristo es el título del tema ¿cómo puedo permanecer en Cristo amando a mi hermano? y amando a mi hermano yo permanezco en la luz y la luz de Cristo y si no amo a mi hermano permanezco en tinieblas y las tinieblas ¿bien soy de Dios? el señor no quiere el término medio no que estoy tibio y después todavía no es mi tiempo está fuerte ¿bien eres o no eres? aquí hay que de hermanos decidirse y tomar el término ¿soy o no soy? ¿soy o no soy? ¿soy cristiano? ¿o solamente soy disfrazado de oveja? ¿pero lo recuerdo? ¿soy terrible loco? con una folaja que le tengo enrollado atrás el que ama a su hermano está en la luz ¿qué va a entender esto? la iglesia es el cuerpo místico de Cristo todos nosotros aquí reunidos conformamos la iglesia y el cuerpo de Cristo ¿entienden? mire esto si nosotros conformamos el cuerpo de Cristo todos unidos si un hermano alguien de aquello voy a decirle esto ¿cuántos aman a su cuerpo? aman a su cuerpo si yo agarro un martillo y empiezo a trabar me trabaro y da la casualidad que me siento un martillazo en el dedo me golpeo el dedo ¿qué hace mi otra mano? por tonto por tonto te golpeaste le dice automáticamente va a soltar el martillo ¿qué va a hacer? va a agarrar su dedo ya, ya, ya ya, ya ya, ya lo va a agarrar en su dedo lo va a agarrar su dedo porque cuando un miembro del cuerpo se duele todo el cuerpo siente el dolor y todo el cuerpo se duele amando a nuestros si nosotros somos el cuerpo de Cristo y mi hermano está mal mi hermano cometió un error falló, cometió un pecado yo le tengo que reír y le tengo que burlar y le tengo que decirte por tu pecado o si el hermano está pasando una prueba de lucha como le duele, a mi también me tiene que doler porque es parte del cuerpo de Cristo ¿estamos entendiendo o no estamos entendiendo? ¿qué pasa en la iglesia en este tiempo? un hermano cometió un debil falló, perdón, está afuera ¿sabe qué hace la iglesia? en vez de restaurarle y animarle para que se levante y siga caminando la iglesia empieza a hacer leña del árbol caído ¡amén! ¡cabo! ¡estamos impotentados! ¿por qué me estás de ver? ¡está confinado! oiga usted lo está matando de hermano y la Biblia dice yo permanezco en Cristo amando a mi hermano si mi hermano cometió un pecado yo no soy nadie para criticarle la Biblia dice en Corillo el que está firme mire que no caiga hoy fue él hoy ya no puedo ser yo nadie está libre de nada lo que tengo que hacer yo es restaurarle al hermano extenderle la mano animarle un hermano caíste levanta que sigue caminando sigue para adelante yo no lo puedo meter bajo sin matarlo por eso pasa en la iglesia son pocos los hermanos y cuando alguien comienza un melón o un hermano está pasando una necesidad cuando hay un hermano que está pasando una necesidad como lo que está pasando hoy el hermano ya se fue un accidente donde estamos nosotros hospedados ¿sabían eso del hermano que ha subido un accidente? alguien ha ido a visitarle alguien se ha motivado ya ha ido al hospital alguien ha ido a verlo cómo está el hermano alguien ha ido a dar una palabra de lento a la esposa pero sin embargo ¿cuántos son los dos hermanos? oh ¿qué pasó? el amor escucha esto el amor se ve se da se palpa y se siente el amor se ve se da se siente y se palpa ese es el amor no hermano te amo pero hermano está que se muerde hambre tiene que con un abrazo usted va a saciar su hambre te amo cómete tus 10 panes y cómete un tamal hermano ese es el amor se ve se siente se palpa estamos iglesia de Dios y sabes quien dio ese ejemplo la persona de Jesucristo se vino se vio se vio se entregó y fue a morir en la cruz del Calvario solo por amor a ti y a ti entregó su vida dejó su trono se abandonó dejó todo lo espléndido que tenía y vino a morir en la cruz del Calvario por tu culpa y por mi culpa aleluya y de buena manera debemos llamar nosotros los hermanos el que ama a su hermano debe entregar su vida por su hermano ¿está dispuesto a entregar nuestra vida por nuestros hermanos? ¿está dispuesto te voy a matar? tú dices no mátame a mi ¿está dispuesto usted? ¿está dispuesto usted? viene a mí a matarme a mi no le mate al hermano Felipe márteme a mi ¿está dispuesto usted a morir por mi? hermano perdón una alabanza que vaya con seamos bien hermanos algo que vaya con el tema relacionado con el tema y vamos a cantar meditando una alabanza aleluya gracias hermano vamos a cantar señora ¿me? aleluya hermano aleluya con el corazón con el entendimiento aleluya gloria a Dios ¡brave! 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 ama así que sea el feliz deber de ser feliz ama ya todo perdiarà ama y todo perdoppiarà ama ya. ama así queants que estarán la alegría de ti ama y chicas aparece feliz ¿Quieres que nos alíjame? Padre, mi Señor Amé, que el chico te quiera Amé, amé Te amo, mi hermano Te amo, mi pastor Te amo, mi hermano Te necesito de mí Te amo, mi mamá Te amo, mi hermano Te amo, mi hermano Te necesito de mí Amé, amé Te amo, mi hermano ¡Ana y el trigo que se llaman! ¡La alegría de Dios! ¡Ana y el trigo que se llaman! ¡Ana y el trigo que se llaman! ¡La alegría de Dios! ¡La alegría de Dios! ¡Ana y el trigo que se llaman! ¡La alegría de Dios! ¡Ana y el trigo que se llaman!